de colapso está el sistema hospitalario en Santiago con descomunal incremento de casos del COVID-19 o coronavirus de Yanira López tiene todos los detalles. Alarma y preocupación en Santiago, los principales centros clínicos están desbordados de pacientes positivos de COVID-19, las unidades de cuidados intensivos saturadas, sin disponibilidad de camas en algunos casos. El sistema hospitalario público y privado está totalmente saturado y eso lleva a que tenemos que tomar medidas rápidas al primer nivel de atención, no esperar que los pacientes vengan. Nosotros le damos atención inicial, pero no tenemos lugar de hospitalización, ni tenemos tampoco dónde referir, porque cuando llamamos un centro que no nos dice que están bien, que no tiene dónde. Es decir, yo pienso que estamos, que se está colapsando el sistema de salud a nivel nacional. Han tenido incluso que habilitar nuevas áreas para ingresos reduciendo el espacio para la atención de pacientes de otras enfermedades. Está en la séptima entera, se habilitó para cuidados intensivos y también tenemos en la quinta planta otra unidad de cuidado intensivo que ustedes conocen, que ahí que está, Luis Polonia. Entonces, ahí está otra unidad de cuatro camas de cuidado intensivo. Mire cuántos pacientes hay graves. No, lo peor no ha pasado porque estamos viendo con número. Le ponemos el caso siguiente, en esta institución, tres semanas atrás, 18 pacientes internos. Ustedes mismos lo sabían, había bajado. La siguiente semana, 35, 40, la otra, 50 y 60. Y hoy, ya ustedes ven, oficialmente tenemos 88 pacientes ingresados. Sugieren se haga un cambio en la aplicación de estrategias y acudir en la detección de los focos de contagio para evitar continúe propagándose el virus. El paciente asintomático, nosotros tenemos que buscarlo y el asintomático. El Estado, el Ministerio de Salud Pública, va a tener que aumentar la estrategia. O sea, yo no puedo seguir haciendo lo mismo. Si haciendo lo mismo, sigue aumentando los casos, hay que cambiar la estrategia. Según las estadísticas, el rango mayor de afectados es de entre 29 y 45 años, por lo que hacen un llamado a la población a no creer estar exentos de contraer la enfermedad y extremar las medidas de higiene, uso de mascarillas y distanciamiento físico. Que el personal de salud se está agotando y que la capacidad de cama intensivo, no lo digo yo, sino lo están diciendo los directores de clínicas y los médicos también se están agotando. Entonces, creo que las medidas tienen que ser más contundentes. Ahora, la población, que es donde quizá mi mensaje quiero que llegue. La población tiene que entender que esto no es un juego, esto es una realidad y que de nosotros depende, de nosotros como pueblo, que esto sea tan grave o que siga avanzando o que disminuya. En el más reciente boletín de salud pública en Santiago hay un registro de doscientos veintiún nuevos casos en las últimas veinticuatro horas. Desde Santiago de Yanira López, CDN.